San San Héctor Que le vamos a jugar, vamos a reír, vamos a crear, a compartir con todo nuestro amor Que le vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a aprender, vamos a soñar con un mundo mejor San San Héctor, San San Héctor, San San Héctor, va a ti y quiere el sol San San Héctor, San San Héctor, San San Héctor, va a ti y quiere el sol Que le vamos a jugar, vamos a reír, vamos a crear, a compartir con todo nuestro amor Que le vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a aprender, vamos a soñar con un mundo mejor San San Héctor, San San Héctor, San San Héctor, va a ti y quiere el sol San San Héctor, San San Héctor, San San Héctor, va a ti y quiere el sol San San Héctor, San San Héctor, San San Héctor, va a ti y quiere el sol San San Héctor, San San Héctor, San San Héctor, va a ti y quiere el sol Gracias por ver el video.